Raccoon expone a haters que mienten sobre ella y sus moderadores A ver, les voy a comentar que ha pasado Resulta ser que Raccoon en su directo de hoy, al inicio Pues estaba respondiendo a que había una persona, por lo visto Que en Twitter se inventó una conversación falsa con moderadores de Raccoon En este mensaje, los moderadores de Raccoon le ofrecían dinero A esta persona, para que borrase un tweet que puso sobre Raccoon Y es muy raro el caso, porque, bro Estamos hablando que Raccoon hace nada La pasó muy mal con una empresa Y va a cometer lo mismo que cometieron ellos con... ¿Me entiendes? ¿Cómo va a cometer lo mismo que cometieron con ella? Sería ridículo Pero para ver la respuesta de Raccoon Tenemos que ver qué fue lo que compartieron en Twitter Vamos a ir a Twitter Aquí estamos Para ver lo que pusieron, lo que puso el usuario Y que a Raccoon le ha molestado A ver, dice... Hola, te pido por favor que leas hasta el final Te ofrezco una suma significativa de dinero Las condiciones son que borres el tweet Haciendo referencia a Raccoon Y por consecuente, todas tus respuestas incluidas en este En el caso de que uses Paypal Serían... ¿200 dólares? Si es que usas un medio de intercambio monetario de tu país como Oxxo Házmelo saber y encontraremos la manera de enviarte el dinero Te pido que mantengamos esto anónimo O tener las consecuencias Vengo con bandera blanca Así que no tomes esto como una amenaza En el caso de que debe hacer cortas las cosas Solo envíame tu link de Paypal Y si corroborro Que está todo eliminado, el dinero es tuyo Ok Ok, o sea, todo muy raro, ¿no? O sea, realmente Muchas cosas raras Porque primero que todo Raccoon no es que esté Bueno, la verdad que desconozco Pero no creo que esté en la mejor condición económica Después de todo lo que pasó Entonces, este... Todo muy raro, ¿no? Todo muy raro Y pueden ver opciones Si Raccoon desmiente O sea, como Raccoon... Mierda Como Raccoon ha desmentido esto Podría ser una persona malintencionada Que se está haciendo pasar por un moderador de Raccoon Para dejarlos mal O la otra opción es que el usuario haya mentido ¿No? Que la conversación sea inventada O la que... Bueno, yo creo Raccoon O sea, no creo que mienta Porque si llegas a mentir Esto me haría su imagen Y yo creo que es que... Yo no creo que Raccoon esté mintiendo Yo creo que está diciendo la verdad ¿Va? Y la pregunta es ¿Qué tweets puso este usuario? No, supuestamente Para que le molestasen a Raccoon Supuestamente Pues vamos a ver qué ha puesto Tan solo meternos a su cuenta de Twitter Ver los tweets pasados No, que aquí... Bueno, aquí es donde comparten La gente le creía, ¿eh? No Y podemos ver Que por ejemplo pone aquí ¿Por qué le siguen dando entidad A una mina que salió con un pedera Con más de 5... Ok No sé a quién se refiere aquí, ¿eh? Les conozco Pero veamos qué dice Y por cierto, antes de que alguien Pues caiga en duda o algo así Amo los fanarts que me hacen Los adoro Sí los veo Solo que no tengo tiempo de comentar Pero sí los veo ¿Va? Y los quiero muchísimo Y agradezco a todos los que me hacen fanarts La verdad Amo los fanarts Bueno, aquí agradeciendo a los fanarts que le hacen O sea, es una cuenta Medio hater, ¿no? De Raccoon Porque más abajo también vi otro tweet En su contra Y... Pues eso Sin más Aquí hace repos A esto que dicen los youtubers grandes Que tienen hashtags especiales Donde los fans Se hacen fanarts gratis Todos los días Y aún así optan por usar IA Solo demuestra su ingratitud Falta de aprecio y respeto Por su fanbase, ¿no? O sea, es una cuenta hater Que hace retweeps A pos Haters También ¿No? A ver que no No encuentro pinche cama Aquí en el Minecraft Coméntenme si les gustan los videos Con gameplay de Minecraft de fondo Pero bueno El caso, señores Es como les comenté Raccoon Ha respondido a todo esto Veamos qué es lo que tiene que decirnos Veamos Ya tengo aquí el directo listo En el que Raccoon Ha comentado un poco de por medio Voy a poner rápido Porque creo que la música tiene copyright creo Así que voy a tener cuidado Va Una puntualización De todo lo que ha estado pasando Es que por ahí dicen Que mi equipo de trabajo Está como Dando plata o algo así Y es como Amigo, amigo Espera, espera ¿Qué clase de loco Mando a hacer esas huevadas? O sea Debe haber gente rara en el mundo ¿No? Que dice Por 200 dólares Es que es ridículo pensar que alguien Que alguien te ofrecería 200 dólares O sea 200 dólares es mucho Para lo que le están pidiendo 200 dólares es mucho, amigo ¿En serio alguien se cree Que de repente Tú pones un tweet Yo que se imagina Un tweet en contra de Ari Gamebrace Y alguien va a venir Y te va a decir Te pago 400 No lo ponga porque Ari Gamebrace Es más famoso, ¿no? Te pago 400 dólares Para que borres el tweet Que pusiste de Ari Gamebrace O sea Por más plata que tengas Bro Es que es tan ridículo Pensar eso O sea En serio Me parece ridículo Pensar eso Por un momento O sea En serio De verdad O sea Imagínate O sea No sé A mí me parece muy Conspiranoico Mamada No me quiere aclarar algo Porque no quiero especulaciones En mi comunidad ¿Vale? Especialmente con usted Yo acá soy full transparente ¿Vale? Gracias Artian Tú puedes Precio racón Denle Vamos chiquita Tú puedes Dale, dale Sí, sí Esta gente Si ven a esa mamada Por ahí rondando O sea Neta Qué pedo La gente está loca Se lo habrán inventado Ahí los Yo les dije ¿Se acuerdan que yo Hace dos meses Les dije Chicos Van a buscar mil formas De desprestigiarme Ahí está Una de esas Van a buscar mil formas De desprestigiarme Comenta Pues sí Al igual que todos los creadores Me imagino O sea Todos los creadores Tienen sus haters detrás Y que van a hacer lo posible Para hundirlos Sin más No me jodas Bueno Bueno Por lo menos No se perdió Ningún objeto Valioso El caso El caso Señores Es que Raccoon Bueno Ya no ha respondido Al tema De lo de las sillas Porque eso ya Lo ha respondido En otros directos Pasados Pero este tema Sí era nuevo Y creo que Sí lo vio Necesario comentarlo ¿No? Veamos si ha dicho Algo más A ver Vale Entonces yo ya Me resbala la verdad Pero sí me ha molestado Un poco que estén Diciendo de que Yo estoy amenazando Y yo que Oh wey No nada Eso y dicho eso Yo creo que ahí está Relax Hola hola chavos ¿Cómo estás? Relax Así que todo bien Todo got Todo aclarado Bien bacán Entonces Estoy abriendo todavía Ahora Por favor Cambiamos el tema Darle ánimos a mi computadora Que no se me está abriendo El de la abril El de la abril Estoy llorando Estoy llorando Díganle vamos chiquita Tú puedes No es hombre por cierto Díganle Algo más dice después Que ya sabes Cómo voy a pagar 200 dólares A una persona Con la situación En la que estoy Campeón Tú puedes campeón Vamos Tú puedes papi Tú puedes Vamos 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 Que no Estoy pobre wey Si me han robado Un chingo de plata No manches Con qué plata amigo Me imagino estoy ahí que Haciendo cositas legales Porque me dolo Mi pinche plata wey Creo mi plata Están cosas legales Con la agencia Si esto ya lo sabíamos Plata Bueno Se me dio un verbo La plata Está con las cosas legales Bueno La agencia Rosada Y todo ese tema Ya veremos Qué pasa Yo creo que si gana Lo va a compartir Lo va a hacer Este público Porque le conviene Si te pones A pensar Lo que conviene Decir Chicos Miren Gané Tenía razón Tal Es lo que cualquiera Así que nada Es lo último Que hay De racun Respondiendo A esto A este hater Imagino que es un hater Porque hemos visto Que tenía twips Donde Hablaba mal De ella En su contra Y se ha inventado Y se ha inventado Se ha inventado Esto Y ya está Es lo que ha pasado Así que Qué opinan ustedes Al respecto De todo ese tema Sin más Fin Sin más